Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de la asesoría jurídica que se desarrolla dentro de la temática que estamos haciendo durante esta semana que es desmontando el racismo. Ayer os hablaba en el vídeo sobre el arraigo, los distintos tipos de arraigo, y hoy hice el turno de la tarjeta familiar de Ciudadanos de la Unión Europea. Este es un tipo de permiso de residencia que se otorga a toda persona, que sea familiar de un ciudadano o de una ciudadana, de nacionalidad española o cualquier otra nacionalidad, siempre que el país esté dentro de la Unión Europea. El principal requisito, ¿cuál es? Pues que el propio extranjero no tenga la nacionalidad de ninguno de estos países. El legislador entiende por familiar los siguientes parentescos. Primero, al cónyuge, siempre que no haya requerido el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio, a la pareja de hecho inscrita en el registro, a sus descendientes directos y a los de su cónyuge o pareja registrada, menores de 21 años, mayores de dicha edad, que vivan a su cargo o incapaces. A sus descendientes directos y a los de su cónyuge o pareja registrada, a los miembros de su familia que en el país de procedencia hubieran estado a su cargo o vivieran con el ciudadano de la Unión, a los miembros de su familia que por motivos graves de salud o de discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se hubiera hecho cargo de su cuidado personal, y por último, a la pareja de hecho no inscrita con la que se mantenga una relación estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo duradero. Ese familiar deberá ser uno de estos. Tendrá que ser trabajador por cuenta ajena en España, trabajador por cuenta propia o autónomo, disponer y haber dispuesto de recursos económicos suficientes para sí y los miembros de su familia, o ser y haber sido estudiante y estar matriculado en un centro público o privado reconocido. La documentación a aportar sería en impreso de solicitud en el modelo oficial, que en este caso sería el EX19 por duplicado, pasaporte completo válido y en vigor del familiar, y en el supuesto de que esté caducado deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación. Tres fotografías recientes en color en fondo blanco, tamaño de carné, documentación acreditativa de la existencia del vínculo familiar, si es hijo del ciudadano o de su cónyuge o pareja mayor de 21 años, la documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo o dependiente, y en su caso la documentación acreditativa de disponer de asistencia sanitaria equivalente a la que proporciona el Sistema Nacional de Salud. Si el hijo es menor de edad y no reside en España, con sus dos progenitores, habría que aportar la documentación acreditativa de estar a cargo o dependiente del ciudadano de la unión o de su cónyuge o pareja registrada. Por último, si es ascendiente del ciudadano o de su cónyuge o pareja de hecho registrada, habría que aportar la documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo y de que existe una situación real de dependencia financiera o física, y en su caso, documentación acreditativa de disponer de cobertura sanitaria. Además de toda la documentación anterior, había que aportar alguna documentación determinada dependiendo del parentesco que tengamos con el familiar ciudadano de la Unión Europea, y también sobre todo dependiendo del trabajo que tenga, ya sea un trabajo por cuenta ajena, sea propia o sea un estudiante. Este tipo de solicitudes de tarjetas de familiares exige, como prácticamente cualquier procedimiento, un estudio pormenorizado de cada caso. Entonces, por ello es muy recomendable en este tipo de procedimientos contar con la ayuda de un profesional que, como en el caso del arraigo, nos va a ayudar un poco a guiarnos o incluso nos va a solicitar la información, va a estudiarla y en su nombre la presentará por nosotros. No suele ser caro este tipo de procedimientos y sí son muy recomendables. De todas formas, toda esta información que os estoy contando es en la página web del Ministerio de Extranjería, entonces una información que es pública. Si necesitáis ampliar la información, sabéis que en la Asesoría Jurídica seguimos disponibles y podéis poneros en contacto con nosotros a través de un formulario que hay en la página web, que es madrid.es barra juventud. Nos vemos mañana con un vídeo que hablará sobre el permiso de residencia y trabajo. Nos vemos.